buenos días a todos hoy estamos en una nave que está abandonada y que los grafiteros han aprovechado para estampar sus firmas lo veis ya en el exterior pues este es muy reciente porque es el 2020 este de aquí es el 2020 y este del 2019 pero que yo sepa empezarán en el 2017 los primeros que vinieron a hacer sus grafitis sus firmas empezaron lo hicieron en el 2017 y se ve que con el tiempo pues han firmado más vamos a adentrarnos en ella y vamos a firmarlas vamos a dar la vuelta y vamos a mirarlos todos mira los firmas uy este este de aquí lo están haciendo eh sí sí este es nuevo es nuevo, es nuevo, es nuevo, es nuevo ahí no voy a subir no vaya a ser que esté puesta la alarma porque si sales de aquí fuera sí que petará la alarma mirad mirad este también desde el 2020 sí que poco a poco se han ido empezaron los primeros y después se lo habrán ido diciendo unos a otros y poco a poco han venido todos aquí a filmar a plasmar sus firmas qué guapos qué guapos qué guapos já no seices qué guapos qué guapos qué guapos A ver, a ver, a ver qué es lo que está en casa. Mira, uno de 2019. He visto algunos que estaban filmados en el 2018. Uno de los primeros que vinieron. El arte uno de personas, pues sí, la firma, uno de personas. Vamos a ir aquí al otro lado, que también hay más grafitis auténticos. Vamos a ver. Mirad cómo está esto. Pero la otra parte está mucho mejor que esta. Está muy sucia. Aquí debía ser donde los baños, el chiringuito del encargado. Aquí aún quedó una mesa y todo. Y aún quedan cosas en el botequín. Puede ser un cuarto de año también. Vamos a dar una vuelta. Aquí hay un cuarto de año. Ah, aquí no hay. Ah, sí hay uno. Pero esto ya está puto. Esta es la parte de atrás, que no voy a salir porque sé que aquí tienen alarma. Tienen detector de movimientos, con lo cual si paso, saltará. Ahí, mira, aquí sí que puedo salir, a esta zona de ahí. Ahí, mira, aquí sí que puedo salir, a esta zona de ahí, 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 a esta zona de ahí. Aquí hay un pequeño almacén, que debía de ser. Un almacén. Ojalá, quien tira la puerta abajo, directamente. No sé de qué es lo que almacenaba de aquí o cuál era su negocio. No sé de qué es lo que pasa. No hay salida aquí. Me he metido en la boca del lobo. Bueno, pues volveremos a entrar por donde hemos entrado. Pues si pasas, si pasas a la zona de esta de ahí, salta la alarma. Con lo cual, no me voy a arriesgar porque sé que la cuda acude. ¿Cómo era? Era grande, ¿eh? El almacén. O lo que fuera. Algo relacionado con motores y cosas de esas, seguro. Tío, ¿dónde está mi agujerito? Tío, ¿ IR por parte de las drogas de la 58 cinco 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 dos. Tío, ¿quéλα A lo mejor no arreglaba en camiones o algo así, no sé, no sé, ni idea, me voy a arriesgar para acercarme ahí, pero no me fío ni un pelo que hayan detectores también ahí, aparentemente no veo ninguno, no veo ninguno, no sé si esto, no me fío, no me fío ni un pelo, mira el cuarto eléctrico, se lo han llevado todo eh, no han dejado nada, wow, hay detectores aquí o qué, salgo corriendo y ya está, eso, se dejaron los cascos. Se dejaron todos los cascos, bueno todos los cascos, algunos. Y aquí un pequeño almacén, wow, aquí arriba está lleno, a ver si cojo la linterna y lo arriba está lleno, vamos ver si. A ver si cojo la linterna y ya está lleno, a ver si cojo la linterna, ¿no? e mira tanto está se le hago oye que teniendo una animación malito, ¿eh? Un perrito. Aquí había un perrito. ¡Au! ¿Y aquí he pisado? Bueno, no sé qué he pisado, pero... ¡Ah! Porquería. Pues mira lo que eso estaba diciendo. Arriba, que no vamos a subir. Está lleno de archivadores y cosas. Arriba debería haber una oficina. Arriba. Hombre, luz no hay aquí, con lo cual no debería de pitar nada aquí dentro. Y mira, aquí aún les quedan productos y cosas. ¡Vamos! 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 a ver que cuándo es el último calendario 2005 no 2006 2006 o sea que debieron de cerrar en 2006 el osmosis del agua el filtro del agua y aquí pues uy este suelo a mí no me gusta nada ese crack crack aquí el pequeño vestuario y aquí los baños ah pues también los baños uy este suelo mira vaya estamos bien hay aquí el esta es la zona de vestuario bueno y ahora sí que nos vamos arriba no vamos a subir porque ya lo hemos visto desde ahí dentro está todo revuelto voy a jugar con el voy a jugar con la Bueno, pues ya hemos visitado la fábrica, mira He entrado en algunos sitios que no había entrado anteriormente Y me ha molado, me ha gustado Me ha gustado porque no lo había visto todavía Bueno, nos vamos a ver, pero mirad como está ya, eh Está ya Lleva desde el 2006 abandonado, o sea que no lleva tantos años abandonado esto Bueno, abandonado, cerrado Que la vaciaron Bueno chicos, pues hasta aquí este pequeño reportaje Dedicado a los grafiteros Salud Cuidaros mucho, porfa Y hacerme un like si queréis, eh No es obligatorio Chao, hasta la próxima, adiós